TBR Santo Domingo fue fundador de la Orden de los Hermanos Predicadores Dominicos. Es representado con un lirio en la mano, símbolo de virginidad que conservó durante toda su vida. Un bastón de cobre que representa la guerra que hizo a los herejes y la luz que difundió en el corazón de los pecadores por la pureza de su doctrina y la santidad de su vida. Murió a los 51 años de edad un 4 de agosto de 1221, fecha que la iglesia católica fijó para que los fieles celebraran al santo. Estoy con otro en la cama, se ve tan bueno sin nada, se me antojó ser infiel. Con tequilas y bucanas disfrutaré mi venganza en este cuarto de hotel. Música Porque él será mi trofeo, que me importa el mundo entero, eso no me detendrá. Música Me voy a tapar la boca, porque si me vuelve loca, seguro que quiere más. Música Estoy con otro en la cama, no sé ni cómo se llama, porque no le pregunté. Música Pero de hoy en adelante, le pongo el nombre de amante, anoche lo bauticé. Música Estoy con otro en la cama, si quieras cómo me trata, ya está más grande que tú. Música Están de moda los cuernos, en los noviazgos modernos, ya te copié esa virtud. Música Ay, viejo perro, ladra me pasa de lo que andas. Música Estoy con otro en la cama, no sé ni cómo se llama, porque no le pregunté. Música Pero de hoy en adelante, le pongo el nombre de amante, anoche, anoche lo bauticé. Música Buenos días, iniciamos de esta manera, verdad, la edición de su revista Alí en este jueves, ya finalizando esta semana, que ha sido bastante agitado, bastante movimiento, verdad. En esta semana, mucho trabajo para todo el equipo de Canal 11, que llevó a cada uno de ustedes todos los detalles de la hípica de Managua, el 31 estuvimos dando apertura a las fiestas patronales de los Managua, y ya estamos finalizando esta semana, Sara, para darnos un buen descanso. Así es, ya todo mundo quiere que llegue viernes en puntito de las 6 de la tarde, para que nosotros salgamos corriendo cada uno a nuestros hogares con toda la familia, pero tenemos un deber con cada uno de ustedes que nos están viendo cada mañana en punto de las 7 de la mañana, aquí toda la revista Al Día, el gran equipo que nosotros tenemos, se encuentra preparado, pero también usted tiene que estarnos siguiendo en las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, también en nuestro canal de YouTube, o nuestra aplicación que tenemos, nuestra nueva aplicación, como es Instagram, ahí ustedes pueden estar viendo fotos que algunas veces nos estamos tomando, acá en el set. Para que estén ahí acompañándonos, verdad Sarita, y por supuesto nuestro canal de YouTube, que nos agreguen, por favor, ahí estaremos subiendo, verdad, videos de interés para ustedes, y también vamos a ver ahí también el reprise de sus ediciones, de su revista, si nosotros tocamos un tema que a ustedes les interesa, pues pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube. Pero de inmediato nosotros vamos a conocer los detalles que nos tienen preparados los chicos de la Feria del Hogar, veamos, el show del hogar. Aquí estoy desde The Show del Hogar con sus nuevas instalaciones en Altamira, estamos exactamente frente a Seca, o bien también nos puede encontrar contigo a Farma City. Por acá tenemos un acceso increíble, tenemos parqueo seguro, tenemos la misma calidad de atención y los productos más innovadores que usted se pueda imaginar. Todo esto para que usted tenga lo mejor en su casita. Y aquí les doy la bienvenida a Show del Hogar en sus nuevas instalaciones. Aquí estamos con la línea de productos de salud, todos los productos de Eco, Bio, Terra, Salud, Nutrición y Bienestar. Y es que tenemos un medicamento 100% natural para cada uno de sus padecimientos. También venite para acá, venite para acá Héctor, porque estamos con toda la línea de cocina. Acá estamos esperando con los sartenes, por acá con todos los utensilios de cocina que usted pueda necesitar en su hogar. Para que haga un cambio completo. Y lo mejor de todo es que nosotros estamos de fiesta, porque como tenemos nueva casa, tenemos productos de locura. Usted se va a querer llevar absolutamente todo. Y nosotros aquí los estamos esperando, porque recuerde que estamos abiertos todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, con horario especial. Tenemos el purificador de agua que no puede faltar en su hogar, para que usted ya se le termine esa preocupación por estar comprando semanalmente los galones de agua. Ya, no, 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 no. Freidora a vapor para cuidar su salud. Y por acá toda la línea de productos para su cocina. Por supuesto, hay detalles que no pueden faltar en su casa. Tenemos estanes completamente equipados para que usted se lleve lo mejor. Lo mejor de lo mejor para cada una de las secciones de su casa. La línea de fajas, la línea de belleza, donde tenemos el cepillo que peina y también alisa en el mismo momento. La rizadora manual, plancha, los kits. O sea que aquí estamos completos. Y lo mejor de todo es como tenemos una casa más grande, tenemos muchos más productos, mucha más variedad y muchas más promociones, señoras y señores. Los estamos esperando. Le quiero recordar a usted, señor, señora, señorita, señorito, niño, venga por acá a Show del Hogar. Hay muchísimas maneras para que usted pueda venir, se pueda acercar, se puede venir a través de un taxi, con su vehículo, en bus, a pie. Aquí los estamos esperando con la mejor atención. Algo que caracteriza solamente a Show del Hogar. Porque aquí le hacemos la demostración de cada uno de sus productos. La línea de fajas 100% colombiana también la puede encontrar con súper precios. Recuerde que ahora estamos en Altamira, frente a Seca, o bien contigo a Farmacity. Recuerde que también estamos activados a través de todas las redes sociales y a través de nuestro número de WhatsApp. La línea de herramientas no puede faltar. Acá estamos con todas las lámparas LED, las escaleras, los desarmadores, la pega infinita, el candado para que no se me le metan a robar. Y por supuesto, tenemos las marcas únicamente y exclusivas de Show del Hogar. Como son los dispensadores de Dental Scan, están por acá. Estamos esperándolo con todas las promociones, con todas las ofertas. Y recuerde, únicamente Show del Hogar, donde entra, descubre y experimenta con las mejores promociones. Y ahorita usted tiene que aprovechar, porque si antes eran excelentes, ahora están mucho mejores. La línea de almohadas bambú. Vamos caminando porque aquí le quiero mostrar de todo. Tenemos nuestra plancha de vapor. Miren, excelente. ¿Cuál es el precio? Bueno, venga por acá directamente a Show del Hogar. Aquí los estamos esperando. Amigos, amigas, estamos activados. Estamos en nueva casa, con mejores promociones. Y ahora tenemos, por supuesto, una casa mucho más grande para poder atenderle de la mejor manera. Estamos con los cedredones, los equipos de ejercicio. Tenemos también estos detalles tan bonitos para su baño. Así que recuerde, únicamente en Show del Hogar. Gracias, amigos, por estarnos dando todos los detalles, verdad, que nosotros podemos encontrar en el Show del Hogar. Pero vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de algo muy importante para todas las familias. Y es que en el tema de salud me va a acompañar el doctor Nery Olivas para hablar de un tema muy importante como es el hipotiroidismo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, gracias a Dios, Sarita. Excelente. Celebrando aquí con ustedes también el canal 11, que va siempre en el primer lugar. El tema de hipotiroidismo. La tiroides es una glándula que tenemos en el cuello y puede darnos problemas serios. Estamos hablando de que es una glándula en forma de mariposa. Sí, exactamente. Y es palpable. La podemos tocar acá abajo. En algunas personas está más grande, ¿verdad? Y nos da, lo que ya funciona es regulando el metabolismo de todo el organismo, o sea, lo que es el control de la temperatura. Cuando uno está frío, puede ser que tenga disminución de la función tiroidea. Las personas que tienen disminución de la función tiroidea, además van a tener, como les decía, intolerancia al frío, pueden tener todo disminuido. La frecuencia cardíaca, o sea, los latidos del corazón están más lentos. También van a tener la piel grasosa, el pelo grueso, van a subir de peso. Estos son algunos de los síntomas que nosotros podemos estar presentando, igual que la fatiga, el aumento de peso, como usted decía, el dolor en las articulaciones y músculos. Algunas personas no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cuando tenemos la piel seca, el cabello fino, seco, la disminución de la sudoración, también el cansancio. Entonces, pensamos de que algo normal, algo que nosotros estamos pasando, tal vez las mujeres lo asociamos a que nos va a venir la menstruación, o los varones no, estamos comiendo un poquito más y por eso estamos subiendo de peso. Si uno puede decir, es falta de energía, la que tengo es pereza, y a lo mejor es una enfermedad de la tiroides. Entonces hay que ver, las personas que tienen estos síntomas, si tienen las familias también algún antecedente familiar de hipotiroidismo, tienen crecimiento de la glándula, lo que se llama bocio también. Entonces, en ese caso hay que chequearse, hay que revisarse, porque no solo con el crecimiento de la glándula, sino que a veces hay exámenes o hay alteraciones en las pruebas de laboratorio que pueden dar el diagnóstico de hipotiroidismo. Es importantísimo hacérselo, al que está entonces con debilidad, con astenia, con decaimiento, que tiene estreñimiento, que tiene el corazón lento, que tiene también la piel sudada, que tiene además de eso, la piel grasosa, el pelo grueso, o que sube de peso. Entonces, en ese caso, hacerse el examen. Puede ser incluso tener un niño, imagínese. Eso estábamos hablando, ¿el rango de edades en que se encuentra el hipotiroidismo? Incluso en el nacimiento hay niños que nacen con hipotiroidismo. Entonces, en el diagnóstico del tamizaje del talón, que se llama el examen, pues en el talón que se le hace al niño, se toma una muestra de sangre y se puede revisar ahí si él tiene ya el hipotiroidismo y otras enfermedades que no se manifiestan fácilmente en el recién nacido. O sea, no se sabe que la tiene porque no tiene síntomas. Entonces, ahí es importantísimo ese tipo de exámenes. O en las personas mayores, en las mujeres mayores de 55 años, hasta el 30%, pueden tener ya hipotiroidismo. Imagínese, es bien alto el porcentaje. Entonces, hay personas que tienen solo la piel un poco despigmentada y puede ser hipotiroidismo. Tienen como unos puntitos blancos en la piel, sobre todo en las piernas, en los tobillos. Entonces, le hacemos el examen que se llama TSH. O se puede hacer también los exámenes T3, T4, índice de tiroxina libre y ver si el paciente tiene ya o no hipotiroidismo. Estos son algunos de los síntomas que estábamos viendo. Pero cuando nosotros ya descubrimos que tenemos tiroides, ¿cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos que seguir? Primeramente, además de visitar al médico, ¿verdad? Sí, ya sospechamos que tenemos hipotiroidismo. A veces hay nódulos en la tiroides, hay pelotitas ahí que pueden ser cancerosas o pueden ser quistes, nada más. Entonces, hay que hacerse un ultrasonido de la tiroides para que tengamos el diagnóstico. Y comenzar ya con el doctor a que nos dé el tratamiento. El tratamiento puede ser médico, o sea, con medicamentos que son sustitutos de las hormonas, que lo tienes que tomar de por vida. Con eso mejora el paciente notablemente o se compone 100%. O puede ser un tratamiento quirúrgico, si tenemos un bocio muy grande que nos da dificultad para respirar. O si tenemos algún nódulo maligno. El nódulo puede ser de dos tipos, pues que sea de origen, que sea benigno, nada más una calcificación. O que sea un cáncer. Y el cáncer de tiroides es agresivo, muy agresivo, muy peligroso y puede ser mortal. Las recomendaciones como médico que usted da, ¿verdad? Además, porque estamos hablando que puede ser el hipotiroidismo o también el hipertiroidismo, el hiper, es la otra que nosotros estamos hablando. Y que es lo contrario. Sí, las personas que tienen cambio de peso, o sea, que aumentan de peso sin estar comiendo demasiado. Incluso puede ser que estén haciendo un poco de ejercicio físico, que tengan intolerancia al frío o que no quieran hacer ejercicio. Entonces, en eso hay que hacerse examen de la tiroides. O si está bajando de peso rápidamente la persona. Bruscamente. Si se siente con la piel caliente, está sudado, está tembloroso, puede ser que tenga hipertiroidismo. Fíjense que ahorita vamos a hacer los exámenes, ya aprovechando aquí que estamos en el canal 11, para hacerles rebajas a las personas que nos están sintonizando. Se lo vamos, vale 550 cordos, lo vamos a hacer en 200 cordos. El examen de la TSH, lo que nos busquen el día de hoy y mañana en la clínica. Así que ya saben, todos nuestros amigos, ¿verdad? Están ahorita cordialmente invitados a que ustedes visiten. El doctor nos va a dar la dirección de la clínica para que todos aprovechen estas grandes promociones de 520 cordos a 200 cordos. Es una súper rebaja y además es algo necesario que todos nosotros tenemos que hacernos, este tipo de exámenes. Para los recién nacidos, doctor, nosotros tenemos que exigir en el hospital que nosotros tal vez estamos dando a luz, que nos hagan este tipo de examen a nuestros bebés. Así es, ahora el perinatólogo o el neonatólogo hace este examen. Lo hace en cuanto al niño nace, se le toma el examen en el taloncito y se ve cómo está la glucosa, la creatinina y estos exámenes hormonales. Porque son difíciles de diagnosticarlos si no es haciéndole este examen. O sea, solo con ver el niño no puede creer que está normal. Después vemos que la lengua se le pone grandota al bebé, que no puede cerrar la boca, que está como tontito. Entonces el niño es lo que tiene, es un hipotiroidismo. Y hasta que está muy avanzado, lo vamos a querer tratar, ya va a ser difícil. Puede tener incluso problemas mentales, problemas emocionales o problemas severos, psiquiátricos, si no lo tratamos a tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Una información más que tenga acerca de la clínica, para que todos nuestros amigos aprovechen estas grandes promociones. Sí, quiero agradecerles también al Canal 11 por la cobertura que nos dieron a la inauguración de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Ahí también estamos atendiendo que queda de la Vicky una cuadra al lago y media cuadra arriba. O si no, también la otra dirección que es de la Vicky, una cuadra al sur y una cuadra al este. Muchísimas gracias por siempre estar ayudando a todo el pueblo nicaragüense y que estemos atentos de todas estas enfermedades y que si miramos algún cambio en nuestro cuerpo o en nuestra familia, tenemos que visitar al doctor. Siempre lo decimos, no es un lujo, es una necesidad. Y así nosotros nos vamos a nuestra pausa comercial, pero siempre invitando a nuestros amigos a que queden pendientes de su revista al día porque vamos a tener mucha más información de su interés. No cambie de canal, continuamos con más en su revista al día. Estás viendo tu revista al día. Gracias por continuar con nosotros. Ha llegado el momento de ver un segmento que nos encanta a todos y que demuestra también el trabajo de muchas personas. Veamos tu trabajo, Ale. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Julia Marixa C. Gutiérrez. Tengo 46 años. Tengo, de estos 46 años, le he dedicado 10 años de mi vida al negocio de la comida. Me siento muy contenta porque Dios me ha dado la oportunidad de seguir adelante con este negocio. Mi negocio ha crecido, gracias a Dios. Yo empecé con muy poco a trabajar y ahora, hoy en día, me siento satisfecha porque, gracias a Dios, mi clientela ha crecido cada día más. Los clientes están muy satisfechos con los alimentos que preparo. Me felicitan porque dicen que es muy sabroso los alimentos que preparo porque yo sé que Dios es el que da ese sazón a esos alimentos. Y él me ha ayudado y es un negocio familiar que he formado. Trabajo con mis dos hijas, mi esposo, mis hijas que me apoyan, más mis compañeras que son mis trabajadoras, que me ayudan. Y gracias a Dios, pues, sigo saliendo adelante, ayudando a mis hijas, con mis nietos. Siempre revista al día, ¿verdad?, agradeciendo todo el trabajo que realizan esas mujeres nicaragüenses para poder aportar a la economía de nuestro país. Iniciamos rápidamente a dar las noticias más relevantes a nivel nacional. Sigue la búsqueda de seis de los siete ciudadanos de origen africano que perecieron en las aguas de Casares, en el departamento de Carazo, que ellos llevaban la intención de llegar hacia Estados Unidos. Adelante con la nota. La Policía Nacional, Fuerza Naval y Defensa Civil trabajan en la búsqueda y rescate de seis ciudadanos inmigrantes africanos, entre ellos un niño. En las aguas del balneario de Casares, en el departamento de Carazo, su destino era Estados Unidos. Este martes se encontró uno de los cuerpos que fue sacado de las aguas después de que salió a flote. Eso de las nueve, nueve y diez, ahí nosotros miramos frente a las piedras del náutico, le he llamado ahí las cortinas, ahí fue que miramos lo oculto, que era un bolso, pero no nos miramos porque era un bolso, nosotros no miramos nada más las sombras negras, pero hasta cuando salimos aquí fue que escuchamos que era de un africano. Lo que fue encontrado ayer. Sí, sí, es lo único porque... Cuando INITER y las instituciones del Estado se conforman, estos comités informan a la ciudadanía que no deben introducirse al mar, hay que acatar la orden. No tenemos información precisa, pero puede darse, si se mete ahorita una lancha, se mete ahí, es posible que pueda haber afectación. Entonces hay que seguir las recomendaciones que bajan o se dan a través de los comités o del gobierno central. Se presume que el fuerte oleaje sumergió los cuerpos, lo que dificulta las labores de búsqueda y rescate. La Fuerza Naval en conjunto con la Policía Nacional sigue en la búsqueda, ya que después de 48 horas los cuerpos salen a flote. Los conflictos religiosos, políticos y económicos obligan a los africanos a abandonar su país. La variedad y el exceso de velocidad casi le cuesta la vida a cinco ciudadanos en primera horas de la mañana que estaban esperando bus en una parada de bus acá en Managua. Nos tienen más detalles acerca de esta información. Adelante. Cinco personas fueron atropelladas por una camioneta en horas de la mañana cuando los ciudadanos esperaban el bus en una parada del mercado Roberto Huembes. Según testigos, el conductor del vehículo manejaba de manera temeraria y en estado de ebriedad, lo que para algunos testigos era de esperarse esta tragedia. Nosotros venimos ahí, estábamos desayunando y cuando miramos, pues la camioneta nos pasó llevando. No esperábamos prácticamente. Sí, hubiéramos bastantes personas lesionadas, compañeros de trabajo, la niña y el taxero se lo pasó llevando feo. Dicen que el conductor de la camioneta se miraba que iba bastante ebre. Sí, iba bastante tomado, porque si fuese ido sano, no hubiera pasado eso. El carro venía ahí echándose con el otro bus, chunches, y quién sabe, el hombre dice que venía demasiado borracho. De las cinco personas atropelladas, una menor de 10 años de edad sufrió un trauma cranial y múltiples golpes. La Policía Nacional en la última semana registró 768 accidentes de tránsito. De estos, 14 personas fallecieron. Las causas principales continúan siendo el manejar en estado de ebriedad y el exceso de velocidad. Siempre con la intención de disminuir los accidentes de tránsito, están tratando la Policía Nacional de realizar campañas para mejorar justamente este lamentable hecho que está quitando la vida a muchos ciudadanos nicaragüenses. Está haciendo alianza también la Policía Nacional con la empresa privada justamente para mejorar estos accidentes de tránsito. Veamos más detalles que nos tiene nuestra periodista de Impacto 11. 225 nicaragüenses fallecieron en accidentes de tránsito en los primeros seis meses de este año, 50% menos que el 2016 en este mismo periodo. Esto de acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional. Con el nuevo plan de la Policía Nacional y el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSET, se propone que conductores se inscriban en una carrera técnica para que conozcan la importancia de respetar las señales de tránsito y las vías de Managua. En la conferencia también se destacó que se harán reformas en la Ley 431 y 856, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito y sus reformas, en lo que respecta a calificación de las multas, reglamentación de la Ley de Tránsito y actualización de las normas de investigación de accidentes. Ahí teníamos detalles de las noticias más relevantes a nivel nacional, siempre dándoles desde luego la invitación a que nos acompañen en las ediciones de Impacto 11, 6, 50 y 8, 50 de la noche. Y por supuesto siempre que nos acompañen a estar informados de todas estas noticias nacionales y de interés internacional. Ahora estamos cada hora para darles a ustedes más detalles de todo esto acontecimiento. Ahora hago traslado inmediatamente con Sara Castillo adelante. Gracias, Kaylee, por toda esta información. Vamos a tocar un tema muy importante que afecta no solo a Nicaragua, sino también a países latinoamericanos y caribeños, como es el tema de la obesidad. Vamos a tocar un tema específico y es que me rechazan por mi obesidad, en el caso verdad, de las mujeres. Nos acompaña la licenciada Sabrina Espinosa, que es especialista en nutrición, y también la licenciada María Auxiliadora, que es psicóloga y nos va a acompañar en este rato. Invitamos a todas nuestras amigas televidentes a que también se puedan contactar con nosotros vía telefónica para alguna consulta o algún comentario acerca de este tema. Salimos a la calle, verdad, todo el equipo de Revista al Día y tenemos la siguiente entrevista. ¿Crees vos que la gente que decide bajar de peso lo haga por verse bien o por cuestiones de salud? La verdad es que la mayoría lo hace por verse bien, pero sí yo recomendaría que más por salud, porque vos sabes que el estar obeso no te permite hacer algunas actividades normales, como la podría hacer alguien que está delgado. No, yo digo que la gente lo debe hacer porque quiere verse bien, quiere verse tuana, ya no sabes. Por la salud, más que todo por salud, y también por verse bien uno. Algunas personas por cuestiones de salud, por no engordar, otras personas pues la verdad es que les gusta lucir, para mí es eso. ¿La gente gordita en algún momento se sienten rechazadas por la sociedad? Sí, yo digo que sí. Yo digo que las personas obesas ya deben de sentir como ese rechazo a la gente. ¿Crees vos que esto le afecta psicológicamente? Sí, puede ser que sí. ¿En qué sentido? Porque ya vos sabes que ya se ven gorditos, entonces ellos ya no pueden como decir, no sé, buscar pareja o cosas así, ¿no? Sí, porque hay veces que hay gente que te quedan viendo, te miran tus libritas, se ríen o te dicen gordo. Tal vez yo pienso que por ahí. Estamos hablando, licenciada, de que el 49.4% de la población está siendo afectada por sobrepeso, en especial pues las mujeres. ¿Cómo nos afecta esto? Primero quiero que le digamos a todos nuestros amigos televidentes, ¿qué es el sobrepeso? O sea, que nos enfrasquemos a que usted nos explique como nutricionista, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros llegamos a tener sobrepeso? Ok. Sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Es la acumulación excesiva de grasa en nuestro organismo. Cuando pasan los parámetros, según la tablita del IMC, de mayor de 29.9 sobre kilogramos por metro cuadrado. ¿Cómo sacamos el IMC? Vamos a pasar nuestro peso, por ejemplo, si son 165 libras, lo pasamos a kilos y esto lo vamos a dividir entre nuestra estatura en 100 metros cuadrados. Eso nos va a dar una cifra, ¿verdad? Y vamos a ir a la tablita y vamos a ver a dónde estamos. Si sobrepasa del 29.9% ya tenemos que es obesidad o sobrepeso. Entonces, es la acumulación excesiva de grasa en nuestro cuerpo y esto viene a llevar a un sinnúmero de patologías, ¿verdad? Como son, por ejemplo, dislipidemia, que es problema de lo que es el colesterol triglicérido alto. Si nosotros vamos y nos hacemos un examen bioquímico y vamos viendo que tenemos alterados los triglicéridos y el colesterol, sabemos que hay grasa guardada en nuestro cuerpo y nos puede llevar también a un sinnúmero de patologías, aparte de esto como problemas renales, problemas de diabetes, problemas de cáncer y vamos también a ver, acumulando también lo que son problemas de cáncer y problemas cardiovasculares. A veces no nos podemos prácticamente, se nos entuman las piernas, decimos que hay acumulación de agua en nuestro cuerpo, entonces es por eso a veces se nos hinchan demasiado las manos o las piernas, pero esto es consecuencia del sobrepeso u obesidad. Y sí, trae como consecuencias diferentes problemas psicológicos que pueden afectar a las mujeres, sobre todo. Eso es lo que yo quería tocar. En el caso de las mujeres licenciadas, Sevilla, nosotros nos damos cuenta que tengo sobrepeso. La gente generalmente me dice en el bar, va a ir donde la gordita, ya te cambian el nombre y siempre desde pequeña, generalmente nos dicen, ay, es que es la gordita, que los cachetitos, que las piernitas, que lo miramos lindo y nos vamos acostumbrando. Llegamos adultas y nos pasa que tenemos un trastorno psicológico. Así es, creemos, ¿verdad? En nuestro país que el niño gordito, ay, es bonito que esté gordito y si está flaquito, ay, ¿por qué está flaquito? No, son las costumbres, ¿verdad? Que nosotros creemos que el que esté gordito está sano y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño lo vienen sobrealimentando y llega a la edad de la adolescencia y muchas veces antes. Yo estaba comentando que yo tengo un niño de 10 años que llegó y él se sentía gordo. Sí tenía un poquito de sobrepeso, pero no era que estaba demasiado obeso, sino que tenía sobrepeso y entonces él se sentía mal consigo mismo. Entonces, desde ahí empezamos, igual las mujeres, cuando empiezan a tener hijos, ¿verdad? En las mujeres es característico, hay muchas causas por las cuales las mujeres empiezan con un sobrepeso, porque cuando tienen el primer hijo ya quedan con un poquito de librita. Después del segundo van quedando. Si ellas no se cuidan, eso es una de las causas que puede haber en ese sobrepeso. Los sobrepesos pueden tener muchas causas y esto va a depender de la causa, el efecto psicológico que dé. Lo que vos decías, los malos apodos. En Nicaragua es clásico, desde que están, mira, yo recibo muchas consultas y los niños están con baja autoestima, porque en la escuela le dicen gordo, le dicen a los que usan antiojos, cuatro ojos, les ponen apodos y decimos, es normal, no, no es normal, porque el otro niño no sabe cómo está afectando al otro y desde ahí viene la afectación, desde la niñez, la adolescencia y después cuando llegamos a adulta, en el caso de las mujeres, vamos dejando esas libras, nos dejamos esas libras de más después de tener a un hijo y entonces va acumulándose y dice, ¿para qué si no voy a adelgazar? Eso es lo que queríamos tocar, ¿verdad? Generalmente cuando ya no, miramos que nuestro cuerpo está cambiando y tal vez, ¿verdad? Nuestro primer hijo, como usted decía, es difícil recuperar el cuerpo que teníamos antes, no es imposible. Con una buena alimentación lo podemos lograr. Estábamos hablando atrás de cámara de que pensamos que el hecho de tener una buena alimentación es sinónimo de caro y no es así, podemos buscar las medidas que nosotras podemos ir alimentándonos bien, pero cuando llegamos también al sobrepeso y decimos, nos enfrascamos en que, ok, sigo gordita, no voy a bajar de peso y ni modo, me tienen que querer como yo estoy y seguimos engordando, seguimos engordando. Eso depende mucho de la autoestima, ¿verdad? Y el autoconcepto que tenés de vos misma. O sea, si vos te estás viendo y no te importa, es porque hay algún problema, hay algún problema y hay problemas de ansiedad, problemas de depresión. Entonces, la autoestima, tu autoconcepto que vos tenés de vos misma, está fallando algo ahí, ¿verdad? Porque no solamente es el verme bonita, sino que como estábamos hablando de salud, muchas veces también influye el hombre, ¿verdad? Hay hombres que son crueles y le dicen, y hay gorda, y hay aquí, yo no me casé con vos así. O sea, son muy ofensivos. Entonces, la mujer en vez de tratar de salir adelante, como que se queda ahí y se baja más la autoestima y ahí es donde vienen los problemas de pareja. Tenemos una llamadita en estudio. Hola, buenos días. Se cayó la llamadita. ¿Cómo identificar, verdad, que una mujer, bueno, nosotras cuando estamos, todo lo asociamos, tenemos problemas en el trabajo, corremos inmediatamente a nuestro refrigerador. Si tenemos un problema con nuestra pareja, inmediatamente nos vamos al refrigerador. Cualquier tipo de problema que nosotros lleguemos a tener, lo asociamos con comida. Así es. Esto es muy importante que estés tocando este tema porque es lo mismo que ya estaba hablando, ¿verdad? Es la parte psicológica, la parte de la ansiedad, pero si nosotros como nutricionistas le damos consejos a los pacientes, por ejemplo, tratar de consumir alimentos ricos en fibra y alimentos ricos en proteína. Por ejemplo, son aquellos que nos van a llevar el impulso al cerebro de que estamos satisfechas. Por ejemplo, ¿verdad? Las frutas que tengan bastante fibra o bien hacer un batido de bastante fibra, hacer una mezcla. O bien un yogur, un yogur con granola o con cornflake. Si ustedes se fijan, si nosotros venimos y comemos y masticamos aquello que es crunch, se nos quita la ansiedad. Entonces, yo les recomiendo, cuando el paciente ya es extremo, agarra el cornflake, se meten unos cuantos puñitos a la boca y están masticando y se les quita la ansiedad. Después toman un vaso con agua porque esto es muy importante. También esto va acompañado, como decía Sarita, con el ejercicio. No solo es la alimentación. La alimentación es muy importante. Vamos a atender la llamada que tenemos en estudio. Hola, buenos días. Licenciada, vamos a hablar, ¿cómo identificar que nosotros, verdad, somos ese tipo de mujer que todos la asociamos en el ámbito psicológico a comida? ¿Cómo saber que nosotros tenemos ese problema? Este es el control de impulso, ¿verdad? A veces me dicen, no puedo controlarme. O sea, es llenar, es llenar. Es vacío. Exacto. Tenemos la llamadita, vamos a atenderla. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Este, yo tengo 54 años. Yo fui militar, estuve en gimnasia rítmica, había parido a mis seis hijos y no aumentaba de 28. Pero ya pasando los 35 años para acá, bueno, se me ha hecho muy difícil bajar. Yo hago dieta y me desespero, me desespero, me dan ganas de llorar porque he llegado a pesar 180 libras. Tengo 50 libras de magia y es muy difícil bajarla. Muchísimas gracias. Así va a ver qué me dicen. Me dicen el examen de tiroides, no tengo tiroides, la bendita celulitis, que no hay ni cómo bajarla. Yo camino, le doy las cuatro vueltas a la rotonda de la virgen, desde el madroño voy a pie. Uy, es bastante y no logro bajar de peso. Muchas gracias, ¿verdad? Por esa información. Estamos viendo el caso, ¿verdad? Muchas veces la misma ansiedad, ¿verdad? Que aunque tenga una dieta, la misma ansiedad. Por eso, cuando hay problemas de obesidad, tiene que atenderlo un nutricionista, el médico, la psicología. En psicología. Tiene que ir a terapia, ¿verdad? La gente dice, ¿pero por qué? Porque todo influye. Todo se une. Exacto, no somos solamente cuerpo, tenemos alma, tenemos la parte de las emociones, el control de impulso. Entonces, a estas personas hay que atenderla un equipo. Era un equipo, no solo una persona, ¿verdad? Y no solo ponerse a dieta a ella, porque muchas veces es ella sola. El doctor Nelly nos estaba explicando, ¿verdad? Que algunos de los síntomas que se presentan cuando nosotros tenemos tiroides, podemos confundirlos con lo que es obesidad. Algo que a nosotros nos pasa cuando estamos embarazadas y que toda mujer llega a ese término. Somos del GAE, comenzamos a ver que nuestro vientre va creciendo y nos asociamos a que gordura y no es nuestro bebé. Exactamente. Tenemos la siguiente llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Aló. Sí, buenos días, díganos. Aló. Sí, lo escuchamos. Ok, quisiera hacerle una consulta con respecto a lo que son, aparte de las dietas, hay personas que se obsesionan con lo que son los ejercicios. Quisiera saber qué tipo de ejercicio pudiera hacer la persona para bajar de peso. Porque hay muchas personas que tienen trastornos alimenticios y, pues, aparte de los trastornos. Hay, hay, tengo entendido que uno de los trastornos alimenticios también es el exceso de ejercicio. Muchas personas van a hacer ejercicios por la mañana, al mediodía, en la tarde, y continúan con eso, y obsesionan tanto con el ejercicio, pero no saben qué tipo de ejercicio poder hacer para poder, este, ayudarle a bajar de peso, aparte de una buena alimentación, de una buena dieta. Así es. Bueno, eso está muy relacionado a, como él dice, tiene que ser personalizado, ¿verdad? Es muy importante porque a veces, como mi amigo va en bicicleta o mi amigo sale a correr 5, 10, 20 kilómetros, yo voy a ir con él. Eso tiene que, como dice ella, es un equipo multidisciplinario. Hay que irlo valorando, no solo el nutricionista, sino también el médico, por ejemplo, pueden darle problemas de osteo, de osteoatritis o cosas así a las personas. Entonces, lo ideal para bajar de peso es correr y caminar. No es que voy a correr en maratón, empezar a caminar, después ir a trote y después, en intervalos de 5 minutos, empiezo a correr. Pero sí es lo ideal. Ahora, lógicamente, el cuerpo va a ir pidiendo que esto se vaya haciendo más constante, ¿verdad? De pronto ya correr un kilómetro y eso no me llega, entonces vamos incrementando, pero siempre el cuerpo necesita descanso. Ahora, eso es que van a los gimnasios, ese es otro punto. Recordemos que cada ejercicio necesita su aporte nutricional específico. Por ejemplo, no es lo mismo que yo salga a correr, entonces es una alimentación diferente a los que van a un gimnasio porque tienen que sacar la masa muscular. Entonces, es más alimentos ricos en proteína, ¿verdad? Para que el músculo se defina. En este caso, el paciente que quiere bajar de peso, si va a un gimnasio, sí puede bajar. Pero, porque el músculo se come la grasa, pero a un tiempo mucho más largo. Entonces, lo ideal es bajar de peso, mantenernos saludables. Recordemos que la calidad de vida es muy importante y hay un sinergismo entre alimentación, nutrición y salud. Entonces, muy importante, como ella dice, es un conjunto, ¿verdad? Hay que ir tomando muy en cuenta que el ejercicio es importante, pero como dice el amigo televidente, los excesos también son muy malos. Muchísimas gracias por esas recomendaciones, licenciada Sabrina. En el caso también psicológico, licenciada Auxiliadora, nosotros, ¿cómo podemos? Las últimas recomendaciones, ¿verdad? Para nuestro amigo, yo tocaba algo antes de que comenzaran las llamadas, ¿verdad? Y es el caso cuando nos miramos embarazadas. Pensamos que tal vez lo antojo o todo lo que estamos viendo, el cambio que hay en nuestro cuerpo, tanto físico como emocional. Y pensamos algunas veces, ¿verdad? Que el tema psicológico, licenciada, que nuestro cuerpo va cambiando y nos estamos difigurando y no nos damos cuenta que es nuestro hijo. ¿Cómo podemos hacer con ese cambio que toda mujer vive? Es bien importante la aceptación, el saber qué está pasando con nosotros. Yo también tengo la especialidad de hacer el parto psicoprofiláctico. Y es impresionante que las mujeres no conocen ni siquiera qué es lo que les va a pasar a la hora de un parto, ¿verdad? Y esto es bien importante porque así ellas se aceptan y aceptan todo el desarrollo de cómo va transformándose su cuerpo, ¿verdad? Y no lo hacen de manera negativa, sino que de una manera positiva. Y si empiezan a hacer ese ejercicio que hacemos para la hora del parto, también va a mejorar nuestra dieta, nuestro cuerpo. O sea, no vamos a aumentar tanto de peso. Ahora, también hay personas de que de por sí tienen una contextura un poco gruesa, recia. Nunca van a ser flacas. Entonces, por favor, no pretendan que alguien que tiene ya la contextura así, desde que nació, ya ella, toda su familia, son sus genes, no pretendan de que van a ser una modelo o una flaca. Entonces, tenemos que aceptarnos y aterrizar un poco a aceptarnos como nosotros. No quiero decir de que, ay, me voy a quedar gorda. No, lo podemos bajar, pero no vamos a bajar a como estamos idealizando en los muertos. Cuando teníamos 14 años. Por favor, entonces, ahí es donde está el click también y baja la ansiedad para que pueda hacer efecto la dieta, los ejercicios y todo. Estar consciente de que es uno y que yo me quiero así y que, bueno, pues ahora tengo una pancita, pero tuve tres hijos, ¿ya? No voy a pretender, además que nunca he sido plana. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos eso. Y es importante también ver los hábitos alimenticios, como decía ella. Si nosotros vamos a criar a nuestros hijos, por favor, ellos aprenden con el ejemplo. Si nos miran a nosotros comer y comer y comer y de todo, ellos van a aprender la manera como nosotros estamos comiendo. Entonces, desde ahí tenemos que hacer el cambio para nuestros hijos, ya no solamente para nosotros, sino que para nuestros hijos también. Así es, muchísimas gracias por esa información. Me imagino que a todos nuestros amigos televidentes nos encantó saber acerca de este tema, en especial a todas las mujeres. Así nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero usted quédese pendiente de su revista al día. No cambie de canal, continuamos con más en su revista al día. Estás viendo tu revista al día. En este espacio de información para cada uno de ustedes y, por supuesto, de entretenimiento, llegamos a uno de los segmentos que a mí me fascina. Vamos a estar hablando de pantalla grande para hablar de todas esas novedades que nos trae el cine, ¿verdad? Y en este momento vamos a hablar de una de las películas que a mí me fascina. Yo sé que a muchos también ahí en casita les gusta y es el planeta de los simios. ¿Cuántos allá en casita se han desvelado, han estado ahí con miedo por ver estas películas que día a día lo llevan al cine y que nos encantan, desde luego, las historias? Es la guerra del planeta de los simios. En este momento vamos a estar viendo parte del trailer, ¿verdad?, de esta tercera entrega, del reinicio de la saga, comenzando en el 2011 con el origen del planeta de los simios. Tras los hechos acontecidos en el amanecer del planeta de los simios, César se ve obligado a luchar en cruenta batalla contra los humanos, liderados por el terrible coronel y la que se conllevará a sufrir numerosas pérdidas de su bando. Ante la ira producida por tal hecho, César se embarcará en una cruzada clamante de venganza. Definitivamente esta historia nos va a encantar, vamos a poder disfrutar en nuestros cines y vamos a poder disfrutar de esa excelente película, ¿verdad? Que a muchos nicaragüenses yo sé que les ha puesto muy nervioso, yo soy una de esas que hasta he tenido pesadillas cuando veo esa película, pero quiero que vean junto conmigo el trailer. Adelante. No se ha начinhado esta guerra, adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!